Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a otro episodio de CinePR vs. Mac O sea que los tenía abandonados en este episodio Voy a estar hablando de lo próximo que viene en el canal Y les voy a dar también updates de mi vida Para que sepan porque en el mes de julio no hubo episodio de CinePR vs. Mac Pero antes de comenzar, si quieres saber lo que estoy viendo Lo puedes hacer a través de Letterboxd Me puedes conseguir como MacDiel Yobad Eso es J-O-B-A-D Si me estás viendo en YouTube voy a poner mi nombre en Letterboxd Y también en la descripción voy a poner el link para que me encuentres Ok, ¿qué pasó durante el mes pasado? No he dejado de ver películas Vean mi Letterboxd para que vean que no he dejado de ver películas Estuve enfermo, me dio micoplasma Mi perrito, afortunadamente, para el que no sepa, mi perrito tiene fallos renal Diagnosticado desde octubre del año pasado Todos los días le tenemos que poner inyecciones Le tenemos que dar pastillas Le tenemos que dar alguna comida especial Está bien, él está en lo que cabe Así que debe ser una de las cosas buenas Para el que no sepa tampoco A finales de año me voy a casar Nos vamos a casar a finales de año Lo que significa que estoy bien pelado Por ende, eso significa que tengo que hacer mucho overtime en el trabajo Y eso es otra de las cosas que me ha quitado el tiempo Para poder hacer más contenido Dicho eso, como me enfermé y estuve una semana fuera del trabajo Lo aproveché un poco para analizar el contenido del canal Y empecé a hacer compilaciones de videos De la franquicia de The Conjuring Que reseñé todas las películas Y de otras franquicias que he reseñado todas las entregas Ya sea en trilogía o cosas así Y eso le ha ido muy bien en el canal Así que me imagino que Uno se tiene que mover a lo que deje dinero Así que me moveré a eso No es que voy a dejar de hacer contenido individual Pero definitivamente eso es algo que me gusta Porque por lo menos a mí me gusta ver videos largos De una hora Mientras hago overtime Mientras estoy en mi turno de nueve horas en el trabajo Una de las cosas que yo hago es ver Clash Taste Que es un podcast con CWBA El punto es que a mí me gusta ver contenido largo Así que dije Pues si yo tengo este contenido Que lo puedo unir a un solo video A lo mejor a la gente como yo le gusta eso Y en verdad ha sido bien Ha tenido una buena recibida de este tipo de contenido Y eso es lo que ha hecho Es que ahora mismo estoy más cerca que nunca De poder aplicar el partnership de YouTube Y empezar a cobrar Y eso me alegra No es que me van a aprobar el partnership inmediatamente Pero el punto es llegar a la meta La verdad que son las cuatro mil horas En un periodo de uno o dos años Si no me equivoco Y estoy casi a más que mil horas Así que como les dije Estoy haciendo compilations Unos que vienen por ahí Va a ser de Beverly Hills Cop Saga Solamente me falta revisitar y reseñar La tercera película Pero lo que no sabe la gente que no escuche este video Es que también voy a ver el piloto Y mi reseña del piloto del 2013 De la serie de Beverly Hills Cop Que nunca se hizo Solamente va a estar incluida en el compilation No va a estar en ningún otro lugar Para mí es divertido hacer ese tipo de contenido En donde quizás tú has visto mi reseña de Beverly Hills Cop Pero cuando ves el compilation hay cosas nuevas También pienso ver Maxine Ya yo reseñé X y Pearl Cuando salieron respectivamente Y me falta Maxine Que sé que está en VOD Estoy esperando a ver Si baja un poco de precio Para reseñarla Otra que voy a reseñar Es Screen La tercera parte Que la vi recientemente Y voy a reseñar esa Y después voy a volver a ver La cuarta parte Para reseñarla Y así hacer el compilation De las seis películas Que existen hasta ahora Ahí está mi mente Ahora mismo en crear contenido Que sea sustentable Hay muchas cosas Que me gusta de eso Y que no me gusta de eso Lo que me gusta es Que tengo un lugar Para ver todas mis reseñas En donde puedo darle un update En donde puedo mejorarle el audio En donde puedo grabar cosas aparte Y añadirlas a las reseñas Hay un poco de dinámica Así cuando son franquicias completas Puedo poner un ranking Al final del video Y ese ranking Lo puedo sacar Y hacer otro video De eso Otras compilaciones Que estoy pensando hacer Son la de Blade Y la de Renacimiento de Disney Que solamente me falta Hacer el video ensayo De Destino Que ya lo empecé a escribir Pero Destino es tan surrealista Y tan inventivo Que en verdad Estoy en los primeros dos minutos Y son seis Es como que En los primeros dos minutos Tenía como que Una teoría De que trataba Y después Pasa algo En ese segundo minuto Segundo minuto y medio Y mi teoría Se va al diablo Honestamente al principio Yo era solamente Reseñar esos primeros dos minutos Pero después dije Ok Si vamos a hacer esto Ya que yo le hice Una retrospectiva Vamos a hacerle esta reseña completa Y pues me falta trabajar Pues esas otras Dos terceras partes De Destino Primero en escribirlas En hacer el libreto Y después en grabarlas Y componer El video Que es un video Lleno de imágenes Pero cuando terminé Eso Oficialmente terminó Bueno Oficialmente ya yo terminé El Renacimiento de Disney Pero para mí Para mi conciencia Tenía que hacer La reseña de Fantasia Y tenía que hacer La reseña de Destino Y entonces ahí para mí Es que yo termino Mi jornada En el Renacimiento de Disney Y ahí es que voy a hacer Compilation Una de las cosas De ser creador de contenido Y ser crítico de cine Y reseñar películas Que yo he hecho En los últimos años Es no solamente Reseñar lo nuevo A mí realmente Me aburre No porque sea mala Sino porque eso es lo que hace Todo el mundo Reseñar lo que está saliendo Así que en mi caso Si se ven mi contenido Va a darse cuenta Que estoy reseñando películas Viejas Lo trato de hacer temáticamente También Pero obviamente Para los que me están Escuchando desde el principio De CinePay vs Mac La razón para hacer Este podcast Es también para cubrir Esas otras películas Que quizás No tengo el tiempo De reseñar Y me gustaría Hablar de ellas Aunque en un futuro Le hago una reseña Pero me gustaría Hablar de ellas Como When Ever Lurks La cual estoy loco Para reseñar Pero no he tenido el tiempo Así que Hablé de ella En el episodio dedicado A Immaculate The First Omen Y When Ever Lurks Uno como creador De contenido Pues tiene el tiempo limitado Y mientras más viejo Me pongo Y mientras menos tiempo Tengo para hacer esto Pues una de las cosas Que me he enfocado Es hablar de cosas Que quiero Y muchas veces Lo trato de combinar Con cosas que están estrenando Por ejemplo Cuando salió Kingdom of the Planet of the Apes Que no la he visto Está en Disney Plus Este La quiero ver Pues aproveché Para ver las 5 primeras películas De Planet of the Apes Esa franquicia original ¿Verdad? Antes de que hicieran El remake De Tim Burton Y después el reboot Y eso me encantó Igual con El episodio 7 Que se lo dediqué A James Bond Y vi las primeras 3 películas De James Bond Este episodio Si lo hubiera hecho En junio Finales de junio O julio Hubiera sido dedicado A las 2 películas De Twister Y no sé Si estoy muy tarde Para dedicarle un episodio A Twister A ambas películas Pero Hay algo en mí Que quiero hablar De ellas Pero no sé Eso es también Otra cosa El timing En que uno tira las cosas Importantes Porque por ejemplo Cuando yo hice el podcast De Bad Boys Le fue muy bien Y la idea Hubiera sido Que hubiera hecho La reseña de Bad Boys 2 Pero me tardé mucho Y ahora no sé Si vale la pena Ya que ese fue el hype De Bad Boys Try or Die Otra película que no he visto Pero Volviendo al tema Una de las cosas Que yo sé O en teoría Porque realmente Mientras más años Llevo haciendo esto Que la gente va a ver En tu canal A veces Una sorpresa Por ejemplo Yo pensaba Que la reseña Que le dedica a Deadpool Iba a tener Muchos más views No Sin embargo Obviamente La reseña de Deadpool Y Wolverine Porque después Fue súper bien Porque el hype Ahí fue que lo linqué Y voy a seguir Haciendo la reseña De Deadpool 2 Porque quiero hacer El compilation De Deadpool Pero Una de las cosas Que entiendo Que quiero hacer Desde hace tiempo Y Y creo que Va a ser bueno Para la página Es hacer la reseña De la trilogía De The Dark Knight Hacer el compilation Y después Hacer Las reseñas De El MCU Empezando desde Iron Man Solamente las películas Es amedrentante Porque Como yo lo planeo hacer Sería En un periodo De dos años Y mensualmente Hacer una reseña Del MCU A la misma vez Que estoy corriendo El podcast De MCU Is Dead Que habla Específicamente Después de Endgame Pues Mi meta sería Hacer Una vez al mes Una reseña Del MCU Hasta llegar a Endgame Así que son Que 22 películas 23 películas So Y sé que eso Pues Le va a beneficiar Al canal Pero a la misma vez Me da flojera Porque Ya tengo Demasias cosas Tengo Tengo este podcast Que lamentablemente Es el que se va a quedar Rezagado Si tengo muchas cosas Que hacer Tengo The MCU Is Dead Con Angelo Y Tengo obviamente One Shot Movie Podcast Con Alessandra Y Eric Es el mismo momento De chilear De estar con amistades Relax So Más que un podcast Es como un jangueo Y que grabamos Y eso Pues me encanta Y por eso Básicamente Entre todo lo que Les he contado Es que No hice episodios De Cine PS Versus Mac De las cosas Que todavía tengo pendiente Un episodio De Story Mode Dedicado a El juego de Spider-Man The Neversoft Del 2000 Que tengo Partes Grabadas En audio Pero no he editado Absolutamente nada Y me falta Básicamente El cuerpo La parte Más extensa Del guión Me falta por hacer La parte de Story Mode También tengo ahí El libreto De las reseñas De todos ustedes Para el especial de octubre Y si hago esas reseñas Termino Lo que son Las películas De los 70 Que voy a reseñar Este año Para el especial de octubre Y pasaría A los 80 En los 80 No sé si los voy a Si me va a dar tiempo Honestamente De grabar Todas esas reseñas Porque todavía Tengo que editar El segundo episodio Del podcast Con Amanda De Confession Of Power Freaks Que va a ser Dedicado a las películas De los 60 La primera parte Es dedicada A los 50 Super cool Ese episodio Ya está hecho Pero el segundo No lo he editado Y es una hora De episodio Que tengo que editar Y tengo que poner Bonito Y presentable Pero Me gustaría Por lo menos Hacer una reseña Más del especial de octubre Una Dos Realmente dos La del 31 Que no sé Si va a ser Halloween O va a ser Trick or Treat Halloween 3 Me refiero Halloween ya yo La reseñé En el primer especial De octubre Y Possession 1981 Por lo menos Me gustaría Reseñar una película De los 80 También tengo ahí Empezado un libreto De El próximo episodio De las películas Que nunca vimos Que casualmente No está dedicado A una película Sería mi primer episodio Dedicado a una serie Y me refiero A la serie De Tim Que es una secuela De John Carpenters De Tim 1982 Tengo que leerlo El libreto Honestamente Por lo menos El resto De una miniserie De dos episodios A lo It Y Eso Tengo que leer El libreto De la primera parte Porque por lo menos Puedo hacer Un episodio Dedicado a la primera parte Y después Puedo hacer un episodio Dedicado a la segunda parte Y después Puedo hacer un compilation Hablando de compilation Quiero hacerle uno A la trilogía De Satoshi Kon Entiéndase Perfect Blue Fabrica Y The Millennium Actress A la trilogía De Shrek Que vi la primera Otra vez en español Y después Cuando fui a ver La segunda Estaba disponible Así que por eso Fue que no hice Ese episodio Al Before Trilogy Que todavía tengo Un video Un ensayo ¿Verdad? Creo que tengo Como un 20% Editado Y me falta Terminar el resto ¿Qué más puedo hablar? Este ha sido un año Interesante para mí En el sentido de que He hecho mucho contenido Sé que la página Se está moviendo bien El canal Se está moviendo bien Pero a la misma vez Es un año Que en cuanto a las películas De cine No he ido a ver tantas Con los podcasts Con la boda Con todas las cosas Que están pasando Con el perro Este pues Ha sido un poquito Complicado Obviamente ¿Verdad? Hacer todo lo que uno quiere El próximo episodio De Story Mode Que tengo Planeado Va a ser dedicado a Alien Ya que se estrena Alien Romulus Lo ideal hubiera sido Que le hubiera dedicado Un episodio A Alien Isolation Que técnicamente Es la verdadera secuela De Alien Ya que trata sobre La hija de Alien Ripley Se desarrolla 15 años después Alien Romulus Se desarrolla 20 años después Así que son 5 años ¿Verdad? 5 años después de Isolation Y después de eso Es que se desarrolla Aliens De James Cameron Pero el episodio de Alien De Story Mode Va a ser dedicado A los primeros 13 videojuegos O en provecho de Alien Bueno Básicamente Eso es todo Por este episodio Estoy dando updates Ya saben Más o menos Lo que viene por ahí En las próximas semanas En CinePR Próximos meses Así que Nada Por ello Gracias por estar aquí Si llegaste al final Recuerda seguirme en Letterboxx Si no te has suscrito al canal Por favor Eso nos ayuda mucho Y también nos ayuda mucho Que comentes Y que le des likes A los videos Y que nos compartas Si puedes Yo sé que hay muchos de ahí Pero si le puedes dar like Eso es más que suficiente Si puedes comentar Los comentarios para mí Son de la gasolina De De verdad De ser un creador De contenido Por lo menos En este nivel Que básicamente Yo soy un creador De contenidos Bien pequeño Y aún así Soy uno de los más grandes En Puerto Rico En cuanto a Hablando de cine En YouTube Pero En el contexto En el macro Soy la mancha De una mancha Pero Cuando uno comenta Y veo gente que comenta Y se suscribe Me dicen Me suscribí Me encantó tu contenido Estoy en el Ravis Hub Viendo otros videos Eso es como que Mega motivador A la misma vez Me da miedo Porque entonces Si me empieza a ver Mucho contenido viejo Mientras más para atrás Se vayan Peor en la calidad Pero espero que Por lo menos El contenido Que se ha estado haciendo En los pasados dos años Específicamente Este año Estoy bien orgulloso De él Así que Nada Ustedes saben Lo que pueda siempre Es cool Un view Es cool Un like Es mejor Un comentario Es mega mejor So Hay mucho que hacer Y solamente soy uno Pero sabes que Al final del día Salna con gusto No pica Nada Por ello Este fue Mike de CineBR Y será Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.